212 niños han sido atendidos en Medellín por quemaduras con líquidos calientes. En la mayoría de los casos, los accidentes ocurrieron en los hogares. Las madres aseguran que hay afectaciones físicas para los menores y psicológicas para ellas. Uno lo ve muy lejano, uno siente que no le va a pasar a uno, que se quemó el vecino, que se quemó el de las noticias, pero eso sí pasa. En un segundo pasan miles de cosas, la cocina no es un lugar para los niños, y los niños son muy inteligentes. Es el momento también de decirle a los niños, este no es el lugar. También, 114 adultos han resultado quemados por estas sustancias. En la mayoría de los casos, las hospitalizaciones son extensas. Según los especialistas, hay que apostarle a la prevención. No dejar líquidos calientes pendientes de que se enfríen en partes bajas, en el piso o encima de una mesa que tenga mantel de pronto que los niños puedan alar y que se les pueda venir el contenido encima. Los líquidos con los que más se han quemado los menores son agua, tinto, leche y aceite. La campaña pretende sensibilizar a los padres para concientizarlos de que aún están a tiempo de cambiar la historia.